RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Solo un jugador ha podido empujar 67 carreras en una temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para implantar una marca y ese es Jesús conocido como el Chucho Guzmán FUERA CAMERA SEÑORES El Chucho Guzmán con un cuadrangular alejado en el terreno al equipo magallanes Llegó a los leones a través de un cambio con los cardenales de Lara por Marcos Carvajal y Jairo Ramos Su mejor campaña fue la 2008-2009 cuando alcanzaría el récord ya mencionado al principio También el tema es impulsada en un juego con 8 Además de batear la escalera Estos números le valieron para quedarse con el premio de más valioso y productor del año Aunque lamentablemente el equipo no pudo alzar el campeonato esa temporada Lo que se lograría el siguiente año y antes los navegantes del magallanes Quienes fueran la mayor víctima de sus batazos oportunos para dejar en el terreno a los rivales Jugador de la primera base y del jardín izquierdo Perteneció al equipo durante 13 temporadas Hasta que fue dejado libre en el 2021 Hid la bola, el primer hit del partido para Jesús Chucho Guzmán El cubanesno, el sucrense de Maracoa Y esta pelota seguramente la van a pedir Jesús Guzmán Y aquí este significa su imparable número 500 En nuestro béisbol